Nos encontramos con Héctor, él es un verdadero ángel, un ángel que ha pisado Guanajuato y ha hecho maravillas. Y no lo digo por decirlo porque usted ha estado presente en algunas de las acciones, porque digo algunas, hay muchas que no nos enteramos de todo lo que ha hecho aquí en la capital, en especial por nuestros adultos mayores, por esas personas que hay que revolverles un poquito de lo que ya le entregaron a la sociedad. Pero aquí Héctor, ahora sí que es el autor principal porque nos va a hablar de su cierre de año. Y pues por ahí me contaron de algunas cositas que estuvo haciendo en Navidad, no las pudimos registrar, pero nos van a presentar algunas fotografías. A ver Héctor, cuéntanos. Claro que sí amiga, pues mira, no dejamos de trabajar los 365 días del año. Como acabas de decir antes de iniciar la nota, me vas a sonrojar y sí me sonrojaste porque la verdad no me gusta estar tanto a cuadro, tanto decirles lo que hacemos. Pero esto sí me llena de satisfacción de que nosotros como personas voluntarias, sí nos ocupamos y nos preocupamos por quienes más lo necesitan. Que decimos ahorita ya las instituciones ya salieron de vacaciones, ellos ya cumplieron, ¿verdad? Pero nosotros no, nosotros trabajamos los 365 días del año para poderles llevar pues una sonrisa. Ahorita te comentaba de que ahora me dio a la tarea de las locuras de Héctor de regalarles anillos. Iba, voy a regalarles anillos a los comerciantes, adultos mayores y te topas con gente que en su vida habían recibido un anillo. Me dicen que se los ponga cuando toco sus manos tan ásperas, tan trabajadas, que ahí me doy cuenta de que en dónde estamos como sociedad. Esos adultos mayores la verdad ya no tienen por qué estar trabajando sufriendo las inclemencias del frío, pero lo hacen para sentirse útiles y sobre todo para llevar un taco de comer a su casa. Así es que ese es nuestro compromiso. El principal, la salud, la actividad física y después, ¿por qué no? Darnos la oportunidad de poder llevar una sonrisa a esos adultos mayores. Aparte de esos adultos mayores, nos hemos topado con algunos niños que también están ahí abandonados en la calle y que se acercan hacia nosotros. Pues con todo gusto les damos esos apoyos. Ahorita yo me siento muy a gusto y muy satisfecho porque tuvimos un cierre muy digno de lo que nosotros habíamos hecho la propuesta, nuestras metas. Creo que las superamos. Me siento muy satisfecho y orgulloso y sobre todo más por mi grupo de adultos mayores que han creído en nosotros y que los veo como han crecido. Y esto me motiva más para que el próximo año sumemos más, más, más metas y sumemos más adultos mayores, rescatemos más adultos mayores de sus casas para que se sientan útiles, como ves. En efecto, de hecho, pues hemos estado presentes, hemos hablado con ellos y hay que ser honestos. Ellos ya se sienten más vivos, más prósperos, más felices. Y esto solo es un pequeño reflejo de lo que has logrado, Héctor, porque ahora sí que las gracias se te tienen que dar. Grupo Corlos ha hecho maravillas y hemos estado presentes solo en algunos momentos porque asumo que ha de haber bastantes. Pues al cierre de esta nota y yo también me voy muy feliz porque también alcancé mi regalito. Muchas gracias, Héctor. Algo que nos quieras decir para los buenos deseos de este próximo año. Bueno, que tengan un feliz año. De verdad, para muchos ha sido muy difícil, pero con todas esas acciones se hacen un poquito más fácil. Y a todas esas personas que tengan la confianza de estar aquí y pertenecer en este grupo de adultos mayores, donde van a recibir muy buenos tratos, van a conocer buenos amigos, se la van a pasar súper bien. Y espero que este año 2024 tengan salud, armonía y paz con toda su familia. Y a ustedes, de verdad, muchísimas gracias a todos los medios de comunicación que se dieron la oportunidad de entrevistarnos, de conocer todo lo que hacemos. Muchísimas gracias y que se la pasen súper genial este fin de año y que el 2024 sea mucho mejor también para todos ustedes. Aparte, ¿sabes qué, Héctor? Cuando las personas ven las acciones, se contagian. Y estoy muy segura de que muchas personas se van a contagiar de esta buena voluntad y pues vamos a tener un poco más de respeto este 2024 hacia los adultos mayores, porque aquí lo estamos viendo. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Diego Hernández, informó Mayra Vázquez y Héctor Cordero.